Estás viendo cómo actualizar la PS3 al Custom Finger 355 de MAO. Lo primero que vamos a hacer es verificar la versión actual del sistema. Para eso nos vamos a ajustar el sistema, información del sistema y comprobamos que tenemos la 355 oficial. Ahora vamos a proceder a actualizarla, para ello nos vamos a actualización del sistema, actualizar mediante un soporte de almacenamiento y vamos a ver la actualización 355 de MAO. Le damos X para aceptar, aceptamos el acuerdo de usuario, aceptar y le decimos iniciar. Importante no apagar la PS3 en este procedimiento. Ahora se copian los archivos, adelanto el video. Aquí prácticamente ha terminado de copiar los archivos a la PS3. Ahora la PS3 se reinicia. Se comprueba y empieza la instalación como tal. Nuevamente voy a adelantar el video para ahorrar tiempo y espacio. Ok, prácticamente ha terminado de copiar los archivos, perdón, de instalar los archivos. O sea, el firmware como tal. Y una vez finalizado, la PS3 nuevamente se reinicia. Ok. Aquí vemos que no está detectando la señal de video. Para reiniciar nuevamente. Ok. Vamos ahora nuevamente a comprobar la versión del sistema actual. Para eso nos vamos a ajuste del sistema. Bien. Ok. Ajuste del sistema. Ubicamos la opción información del sistema. Y ahí vemos 355. Bien. Oficial. Pero tenemos el firmware instalado. El custom firmware. ¿Cómo lo verificamos? Nos vamos hasta juegos y vamos a ver dos opciones que no teníamos antes. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.